Tu calor mi amor Sudando yo te doy Mi cuerpo tómalo Bailando hazme el amor Bailando tú y yo perdemos el control Mueve tu cuerpo nena que provoca la pasión Te llevo a la pista bailaremos sin parar Un ritmo que te atrapa lleno de sensualidad Los cuerpos con el mío se conjugan al bailar La música no para, la noche es ideal Herviendo el sentido la noche no parará Junto contigo nena la mañana llegará Tu calor mi amor Sudando yo te doy Mi cuerpo tómalo Bailando hazme el amor Que yo te pongo, pongo mi sabor 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 Que yo te pongo el sabor Te doy mis caricias, te doy mi calor Que yo te pongo el sabor Mi corazón se acelera de tanta pasión Tu cuerpo con el mío se conjugan al bailar La música no para, la noche es ideal Perdiendo el sentido, la noche no parará Junto contigo, nena, la mañana llegará La mañana llegará Este es Jerry Nolasco El sabor latino Sí que sí Que yo te pongo, pongo mi sabor 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 Tu calor, mi amor Sudando yo te doy Mi cuerpo, tómalo Bailando hazme el amor Que yo te pongo el sabor Te doy mis caricias, te doy mi calor Que yo te pongo el sabor Mi corazón se acelera de tanta pasión Tu cuerpo con el mío se confunda a bailar La música no para, la noche es ideal El viento es sentido, la noche no parará Junto con ti con ella, la mañana llegará Tu calor, mi amor Sudando yo te doy Mi cuerpo, tómalo Bailando hazme el amor ¡Gracias!